Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y a ver, mi compañera va a jugar ahorita, así que vamos por ese gane y a ver si podemos pelear por el oro. Muy difícil, es una muy buena jugadora, me gustó mucho, está caliente, todo el partido tuve que estar muy concentrada porque un momento es que me desconcentro y se me puede ir el partido. Ha sido muy bonito la verdad, yo he estado aquí en El Salvador varias veces ya jugando Tornado Juniors, he estado aquí en el Indes, en el Polideportivo muchas veces y la verdad que está mucho mejor, está muy bonito, está más cuidado, la verdad que está muy bonito para nosotros los atletas. Muy amables, muy amables todos, los boleritos, los jueces, los referis, las cocineras, todos, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y la gente se ha portado muy bien. Andrés Estupiñán de Colombia. La jornada ha sido intensa y va a seguir así en cada uno de los partidos, Centro Caribe es un equipo consolidado, muy fuerte, que han jugado muchas copas, puntos, tanto Copa Federaciones como Centroamericanos, es un equipo muy fuerte con el cual Colombia tenemos mucho respeto y debemos enfrentar punto por punto cada partido. Han estado preparados muy bien, vienen de una gira europea para enfrentar la competición de Centroamericanos y del Caribe. Sí, claro que sí, los escenarios están magníficos, la atención de la gente, del personal, de logística, seguridad, ha estado espectacular, los Juegos Centroamericanos y del Caribe.